Hola gente de YouTube, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Falpeo? Sí, igual que yo. Y ok, esta vez vamos a reaccionar a una batalla animada de Gogeta vs. Dears. Que es Bills, obviamente. Es un fan de Animation del canal UCHG Animation. Así que, vamos a reaccionar este rápido que es un video que, bueno, me parecieron notificaciones y me ha recomendado YouTube. Y a ver, voy a ver de vida en miniatura, así que parece que va a estar buena esta animación. Así que, si os pregamos, lo voy a reaccionar a la hora así rápido y a ver... Ok, ahí empieza. Ah, igual que... Ah, igual que... No, no, no. 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 No, no, no.